Muy buen día, voy a hacer una prueba acá, vamos a hacer unos beats, 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 ok, no tengo idea de cómo funciona esta mierda de los samples acá, no tengo idea, este es la primera vez, este es el primer experimento, y vamos, no tengo de verdad idea de nada, así que, dame una bienvenida a Twitch. Muchas gracias, muchas gracias, ok, fuck it, vamos, lo primero que voy a hacer es un, es un, un beat, necesito, yo siempre parto con un drum loop cualquiera, no cualquiera cualquiera, por ejemplo, no sé si me gustan todas, ¿entienden? ¿Cómo me escucho yo? Quizá yo me escucho como a las mierdas, voy a poner un micrófono un poquito más cerca, para que ustedes me puedan escuchar mejor, mi voz tan sexy, ¿dónde estoy? Ok, 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 so, let's do this, ahora, ¿cómo puedo ver dónde estoy yo? Así nomás, switch, switch, qué divertido, no tengo idea de cómo funciona Twitch, Ok, aguanta, 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 porfa, aguántame, aguántame, que voy a, por último, avisarle a la gente de, de, ¿cómo se llama? De Facebook, que estoy acá adentro. Simplemente voy a postear mi canal, ni una guapa, Twitch, ok, muy bien, Sensi, llevas dos minutos absolutamente malgastados, ¿cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias, ok, les prometo que en cualquier momento empiezo a hacer beats, de verdad, ¿eh? Solo estoy aprendiendo cómo funciona la cosa acá, ok, y para la gente que poco, poco me conocen, me interesa poco todo, ya, let's go, un beat, ya, listo, ese, era, boom, next, acá, arriba, boom, vamos a hacer un beat, no sé, por 83, porque me gusta el 83, ok, esto, polifónico, esto, tics, tics, es para que si yo decido cambiar mi BPM, todo cambia al mismo tiempo, todo, ahí está el primer bombo, entonces la corto, saco todo, lo pego al principio, así de flojo soy. He descubierto live beats, mejor, ¿cómo se llama? Loops más cortos, así de simple, así de corta, ya está, ya está loopeado. ¿Ves? Ahora si quiero lo abro. No, no me interesa. Ok. Ahora esto lo voy a dejar menos. Eso, system preference, a ver, no sé si ustedes me están escuchando mono o estéreo. A ver, déjame mover esto a mono. Ustedes me están escuchando mono, lo voy a dejar en estéreo, a agora. Es un truco medio extraño, pero yo trabajo siempre todo en mono. Después, al final, hago cosas en estéreo. ¿Es raro? Sí, es raro. Pero lo escuché una vez y me pareció, me pareció imposible, y dije, fuck it, si me parece imposible, yo la puedo hacer. Ok, entonces, así suena estéreo. Vamos a bajarlo, mono. Ok. Ese hi-hat me gusta mucho. ¿Cómo borrar esta mierda acá? Pues simple. A ver, veamos si también hay algo antes. Antes de hacer eso, me gusta ver todo. ¿Con qué estoy trabajando acá? No estoy trabajando con mucho. Está bueno ese hi-hat ahí, está bien fuerte. Entonces, colocámoslo acá. Ahora, me falta espacio. Podría vulgarmente hacer así, pero ¿viste cómo suena? Suena como la mierda. Entonces, podríamos agarrar este mismo reverb. ¿Cuánto? Un 16-Au. Un 16-Au. Podemos extenderlo un poco, un poco. Ahí, por último, va a ser el crossfade. ¿Ya? ¿Cómo están? No sé si me gusta ese hi-hat. Probemos con este otro. De nuevo. Un poquito más largo. Y su fade. No. No me gusta nada. Voy a poner el original. Y no voy a alargar nada tampoco. Simplemente un fade. Ah, pero el fade tiene que ser al revés. No hacia allá, sino hacia acá. ¿Entiendes? Peor de los casos, se trae un poquito de sonido de bombo. ¿Cierto? Hoy quiero mandarle un saludo a los cero personas viéndome. Gracias. Así me molestan menos. Ya. Ahora este hi-hat ya me funciona ahí, así que lo pongo ahí. Ya. Tengo idea de lo que voy a desamplear. Tampoco. Pero por último ya tengo la batería hecha. Y como ves, después ahí encima de eso puedo colocar todo. Ese, por ejemplo, lo único que me gusta de verdad de todo esto es el hi-hat y el... y la caja. Así que vamos a desaparecer el bombo. Así, así y así de simple. Ahora, para quitarle aún más, le vamos a poner un ecualizador. Y como solamente tengo hi-hat y caja... ¡Eh! Tengo una persona viéndome. Saluda una persona. Voy a subir lo agudo y bajar todos estos medios bajos que no me sirven de nada. No tengo bombo, no tengo ni una hueá. ¿Cachai? Y si deforma la caja, nada importa. Vamos a poner otro más. Ahora todavía está el hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. Podríamos buscarla. Buscámosla. De nuevo, yo siempre uso el EQ para sacar sonido. Y es súper simple. Simplemente... Este... Lo va a cazar. Al revés mejor. Lo voy a agrandar. Por ahí está. Es lo máximo que voy a sacar. No voy a sacar mucho, en realidad. Ya. El sonido está tal cual. Ya. Lo vamos a dejar así. Y ese se llama... Ese para mí es la batería ambiente. Es el ambiente. Ese está de fondo. Entonces encima de este le puedo poner todos los bombos y cajas que quiero. Y siempre va a sonar fat. Siempre va a sonar como... Como... Sampleado. Oh, igual. ¿Dónde sampleaste esa batería? Suena bacán. No lo sampleas, po. Chucha. Ya estoy buscando bombos. Y a mí me gustan los bombos de Tecno. Me gustaba mucho. Oh, ese igual está bueno. Y vamos con ese. Si yo me pongo a buscar bombos, no voy a parar nunca. Entonces voy a colocar uno ahí. Uno ahí. Y estamos. Vamos. No sé si sea necesario este. No. Goodbye. Ya. Ahora falta una caja. Una caja un poquito más. Más. No sé. ¿Qué tipo de caja? No sé. I don't know. I don't care. Me importa poco las cajas y los bombos. ¿Por qué? Porque estos son... Son todo esqueleto. Después... El... El sample que encuentro... Cambia todo. Eso es lo que dice... Ah, no. ¿Cómo voy a poner una caja tan desordenada con un sample tan limpio? ¿Qué chas? Ya. Y ese sonido que está de fondo me está molestando demasiado. Así que... Vamos a hacer otra cosa. Lo voy a... Lo voy a hacer desaparecer y punto. Es más. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a duplicar esto entero. Mira. Lo voy a borrar. Y voy a traer los puros hi-hat para abajo. Ahora tengo... Ahora mi batería tiene hi-hat. Mira. Listo. Ya. Y esa caja de acá arriba. A ver. A ver. Perdón, perdón. Listo. Ja, ja. Y esa la sacamos. ¿Sí o no? Más limpio mejor. Nomás. Y se acabó la cosa. Ya. Me gustaría si... Hay un bombo... De este mismo. Que lo voy a robar. Creo que lo voy a dejar. A ver. Y si dejo este otro también. Es raro ese bombo. Ya, chao. Fuiste. Fuiste muy complicado a mi vida. No eres tú. Soy yo. Ok. Now. Un sample. ¿Qué sampleamos? A ver qué opina el público. El gran público de una persona. Todo calladita. Voy a ver... Yo no sé si puedo ver los comentarios. ¿Puedo ver los comentarios o no? Voy a meterme en Twitch. Quizás me estoy perdiendo todos los comentarios. Quizás esa única persona me ha escrito así mil mensajes. No tengo idea. A ver. Vamos. Lo primero que tengo que hacer es... A ver. Welcome to the chat room. Ni una hueá me ha escrito. Ni una. Están callados. Ya. Pero no importa. Ponme un like. No tengo idea. ¿Los Twitch tienen like? No tengo idea. No tienen Twitch. Ok. Un sample. Necesitamos un sample. Ahora yo tengo unos samples guardados. Parece. Parece. Por aquí. Por allá. Tengo sonido de... A ver. Efecto. Sonido. Iba a decir sonido de efectos. Ok. Tengo algo de samples acá. Vamos. Vamos a ver lo que tengo. Ese lo he empleado ya. Pero rico. Y es que mientras... Vamos a ver. Ok. No. No. Ok, no sé lo que es eso Pero está rica el agua Así que, démosle Ahí va para adelante Tengo la batería Como digo yo, la batería Siempre tengo que partir con la batería Y es loco porque lo voy a ignorar por un buen rato Después lo voy a ver Otra cosa Ya que está tan separado, tan monofónico Mejor voy a inventar Dos monos Y tirarlo ahí Y ampliarlo por separado Está bacán esa hueá A ver el otro A ver como sería eso mismo Sin bajos Está buenísimo Pero busquemos algo menos obvio La primera parte Está obvia Se lo dejo a los beatmakers más jóvenes Dale Yo me voy por lo complicado Mejor no No escupo al cielo Acaba que termine usándolo igual Está bueno ese Puta, tengo A ver Esto es una cosa rápida Ahí dice que tengo 32 samples 32 samples Significa Es como una micro Imagínate un bus Que se suben 32 personas Y se va 32 personas Y se va Es rápido ¿Me entiendes? Y qué pasa si lo subo A 1024 Imagínate cuánto se demoraría 1024 subir e irse Entonces Cuando uno está trabajando Necesito 1024 ¿Por qué? Porque tengo tiempo Para que se suben los 24 Y se va No estoy haciendo mucho Procesamiento Estoy escuchando samples No estoy haciendo mucho Cuando estoy grabando Estoy haciendo mucho Y no tengo tiempo para esperar Es rápido, rápido, rápido Entonces Latencia Cuando tú estás rapeando Tiene latencia Y el rapero dice Oye ¿Por qué sueno atrasado? Baja ahí los samples Porque necesite Que se sube a la micro Vayan, suben, vayan Suben, vayan 32 Muy bueno para grabar Pésimo para trabajar Voy para los 512 Y ahí vamos a ver Cómo quedó Ya Let's go Sigamos Oh Oh Todo esto Está bacán Entonces va En el otro lado Volvimos al mismo loop Es ¿Qué? Gracias por ver el video. Ok, aquí tengo dos opciones. O me voy para el simple al principio o hago el beat con esto al final. Esto no tiene tempo, está todo cortado. O me voy con esto que al principio es que esté real y es fácil. Mira, si te ha regalado, es llegar y llevar. Pero no, pues eso es muy fácil. Ya, vamos por lo complicado. A la mierda. Vamos para acá, borro todo lo que tengo y pego lo que había copiado. Y tengo estos. A ver, y el último, el otro lado. Es que me gusta eso. Ya, ya que me gusta solo eso, ocupemos eso. La idea es contar más o menos cuatro compases para entender para dónde va la cosa. ¿Cachai? Entonces, un, dos, tres, cuatro. Ahí. Va. Ok. Entonces tengo uno, dos, tres, cuatro. Obviamente, algunos son más cortos, más rápidos que otros. Pero por el dibujo, ya caché que está acá, acá y acá. Y por compás, ya sabemos, por el dibujo, va. Siempre dejarlo en polifónico, siempre dejarlo en tics. Mira, lo puedo colocar aquí dentro de la grilla. Y está bien. Este está más complicado, porque no sé dónde paraba. Pero aquí hay como una cosa gruesa, ahí. Ya. Ok. Duplicado dos veces. Ahora voy a ir y voy a volver a colocar. A ver. Otro mono, ahí. Sí. Voy a volver a colocar de nuevo el sample. Oh, tengo estas baterías también. Ok. Y el otro. Ok. No quería usarlo fácil, pero lo vamos a ocupar de alguna manera. No sé de cuál todavía. Ahí está el loop. ¿Cierto? Lo que hago yo para hacer los loops es que lo hago al ojo y después la duplico. Y ahí está. Es el loop. Más o menos, más o menos al ojo, al ojo, al ojeli. Ya. Polifónico. De nuevo a tics. De nuevo. Saludo a mis dos televidentes. ¿Cómo están ustedes? Estamos aprendiendo. Este es mi primer show en vivo acá en Twitch. Aquí voy a empezar a coleccionar todos los beats que hago. Porque en Facebook no puedo porque me cagan por los derechos de autores y también me cagan en YouTube. Así que ojalá aquí no. No lo conozco. No conozco Twitch. Tengo idea. Este es mi primera vez usándolo. Ya. Pero vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mira. Por dibujo estoy cachando que el uno, obviamente... Mira. Mira, 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 mira. Esto es súper importante. Esto no puede existir. Ya. Pero por dibujo estoy viendo que está en la grilla. Uno. Ya. Igual uno tiene que hacer música un poquito al ojo. Mira, ahí está el otro. Se corrió un poco. Ese está perfecto. Igual hay que marcarlo. Porque son como anclas. Mira, este va en el medio, obviamente. Ok. Todo lo que podéis ver, la cortáis. ¿Cómo se corta? Yo con Command-E. Command-E. Y ahora que lo tengo polifónico, mira. Lo puedo pegar. Y la tengo acá arriba en grilla. Ah, no está spot, no está shuffle ni split. Grilla. Grilla. ¿Cuál grilla? A este. 83 bpm. Ya. Bien lentito. Así lo hubiese hecho yo, no sé, por cuando tenía 19 años. Ahí está mi beat. Ok. Lo cual no significa que no es malo. Mis mejores beats fueran hechos en esos años. Ahora de repente, pienso las cosas demasiado. Ok. Estamos claramente en dos tonos absolutamente diferentes. Entonces, yo hago esto a la rápida para saber en cuál tono estoy. Saco un tecladito. En este caso se llama el Vacuum. ¿Ya? Ya, pues, Vacuum, muévete. Y le bajo el volumen porque es fuerte. Y toco nomás. Y veo cuál nota, qué nota está. Está acá. Está en C, D, E. Está en E, pero está desafinado. Así que voy a pegarle una final. Tiro también. A esto, hasta que esté bien. Y como está un poquito desafinado, se hace... A ver. A ver. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Nunca con Time Correction. Porque se va a la mierda. Ya. Ahí sí. Entonces, S está en E. Ya. El siguiente. También va a necesitar arreglarse. Seguramente. Pero no importa. No, está perfecto. Tan D. C, D. O, Do, Re, Mi. Uno tan Mi. Y el otro tan Re. Entonces, prefiero... A mí no me gusta... Casi siempre me gusta subir. Subir o bajar. No sé. Ok. Este definitivamente tiene que subir. En uno. En este caso vamos a subirlo. En teoría, va a estar en D. La cagué. Porque se me olvidó que hay un D mayor. Ahora sí, ponen E. Horrible. Suenan horrible. Una mierda de beat estoy haciendo. ¿Cómo la salvo? ¿Cómo la salvo? Tengo que tomar una decisión ejecutiva aquí ya. Puedes hacer lo que hice acá con esto. O me quedo con este. O me quedo con este. Ya. Yo sé que estamos todos pensando lo mismo. Este se va. Sí. Hasta luego. Y se queda este. No sé. A ver esto. Este igual podría ser bonito. A ver. Uh. Está bonito ese. Esa nota ahí. No sé cómo sonaría en eso. Entre medio. A ver. Estrella. Estrella. ¡Suscríbete! No me convence Suena raro eso Suena extraño eso Como apurado, ¿cierto? Lo corremos Ok Tenemos algo diferente Ya, ahora le vamos a poner un bajo Y... Veremos Cómo se porta esto ¿Cómo se pone un bajo? Bueno Busca... Hay que poner un MIDI Track Ahí está el MIDI Track Listo El MIDI Track me pregunta Bueno ¿De dónde va a sacar el MIDI? Y yo lo voy a decir de acá Del Vacuum Que está justo acá abajo ¿Me entiendes? Entonces Ahora vamos a agrandar esto Jumbo Que no es nada Jumbo En vez de Clips Se lo vamos a dejar en Notas En Notes Y Jumbo Estas son las notas Ahora, cuando hago un bajo La verdad es que toco cualquier cosa Y después Como es MIDI Lo puedo cambiar al sonido que quiero ¿Ok? Entonces Vamos a cerrarnos primero Con Con este loop Solo para saber En qué nota estamos Ya Entonces estamos en esa nota Podría haber sido cualquier otra Igual uno puede encontrar Distintas notas Por ejemplo A ver Por darte un ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por dar algo simple Ahí estoy siguiendo Un poquito La cosa A ver Cómo sería con todo Algo pasó acá Borré algo Parece Oh, ¿qué pasó? ¿En qué momento borré eso? A ver Undo, undo Redo ¿Qué cagada hice? Ya La voy a crear un bajo La voy a crear un bajo ¿Qué pasa si hago? ¿Qué pasa si hago? ¿Qué pasa si hago? Caré malo Aquí viene la parte del bajo Le cambié a la parte del bajo Le cambié acá el range Y después le puedo cambiar de todo O lo voy a ir por los presets No, no 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 noVe a dejar ya podría ir por ahí que tienen menos cuerpo pero más sub tú puedes hacer un sonido sub tener cuerpo y tener una a un b un beige que tiene cuerpo son armas sub sub base boom 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 fácil por ejemplo este es puro cuerpo este puro perdón este puro sub no tiene cuerpo está como bien abajo no se puede levantar cómo hacerlo no tiene atacó no está el ataque de esto no sabría dónde está el ataque no sabría dónde está la taca ahí tiene un poquito más de cuerpo pero lo que vamos a hacer es algo que me encanta ponerle un amplificador de guitarra Y ahí ya tiene cuerpo Ya Y las notas altas en el bajo siempre tienen un volumen mayor Pero en vez de estar weando con los volúmenes Mejor le pongo un maximizador Y lo Mira, mira, mira Ahí, pa Y ahí lo deja al mismo volumen Steamroll le dice Ya, pa Darle un poquito más de onda Al temita Este que suena muy lindo Ese Vamos a duplicar Podemos hacer dos cosas O le pongo O lo dejo a la mitad De... Mira Así Lo puedo dejar de fondo Lo puedo... Lo puedo poner... Lo puedo abrir ¿Me entiendes? Con delay Por ejemplo Un delay estéreo Mira como va a sonar esto ¿Me entiendes? Ahí lo dejo abiertísimo Y ahora hago exactamente lo mismo con este ¿Yo? ¿Me entiendes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y voy a hacer exactamente lo mismo con este. Ya, vamos a ver. Mira, es solamente para darle menos repetitividad. Cuando se repite mucho ya a mí no me gusta. Igual. Le vamos a poner un crossfade a todo. Para que no haya clics. Igual hay unos clics. No hay nada que hacer ahí. Y bueno. Y ese es el primer beat de Twitch. 40 minutos me demoré. ¡Pum! Algo. Algo es algo. No sé. Si alguien quiere el beat me avisa. Nos vemos. Goodbye.